Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenata y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás